Disculpe las molestias pero informamos que el video no tiene derecho de ofender. Tira hate incluso atacarme por esas mamas. Y además este video no incluyen hates ni tampoco tienen derechos de que suba MLP, videos oficiales, etc. Yo lo subiré cuando se me peje la gana. Y no me roben mis videos ya que si lo hacen tienen un strike completo. Y su canal será eliminado por 3 copyrights. Y este video no me pongan en apto parañinos ya que si lo hacen tendré que subirlo a Drive. Disfruten el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué sorprendente! Con nuevos amigos, yo había oído hablar de ellos. ¿Pero dónde? Del reino mágico de ecuestria. ¿Sabes de mí? Aquí lo... Estrena el 21 de noviembre, aquí en Discovery Kids.